Música ¿Qué tal? ¿Qué tal? Espero que todos estén muy bien y con muchas ganas de aprender otra cumbia En este video vamos a tocar la cumbia de los Kimbers de Guerrero Bueno, a menos con ello yo la acabo de escuchar con los Kimbers de Guerrero Se llama Como Tú Y pues es mi conozoida, yo ya tiene tiempo que la conozco Música Música Y todo eso, ¿verdad? Entonces pues ya le di una pequeña muestra de qué canción es La vamos a tocar en La menor Entre comillas lleva otras notas que son Sol Do Fa Mi Pero es ya, bueno, un poquito lleva en el intro, en la intro de la canción Y lo demás lo lleva entre las letras Por ejemplo En esa partecita lo lleva Y bueno, yo me encargo solamente de la intro Si quieren que les ayude a organizar las notas en su teclado Todo lo que es en cuestiones de la voz Pues echenme un mensaje por Whatsapp Y también pues vemos de qué manera puedo ayudarles Entonces vamos a iniciar así Música 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 Esto lo vamos a hacer En La menor Música Música Lo voy a hacer de nuevo Movi el El soporte de la cámara Otra vez Mira manito Hay que darle un poquito de velocidad Estoy seguro que hasta ahorita no me entendiste nada Pero un poquito que ya le damos un poquito de velocidad Pues ya se va entendiendo Va agarrando forma Y hay que nivelarla Música Y lo único que nos hace falta es darle un pequeño ajuste Que es esto Música Perfecto Ahora vamos con lo siguiente Lo que es el sax Música Si lo quieres tocar así Lo vamos a hacer lento Música 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 Son dos veces Solamente lo voy a repetir una vez Hay que darle un poquito de velocidad Música 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 A mi me gusta como se oye así Pero si en caso quieres tocarlo con una sola mano Haz lo siguiente Música 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 Creo que es todo pero vamos a darle un poquito de velocidad Música 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 Y hay que ajustarlo Que se escuche más conocida Música 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 Cuando se toca con una mano pues se hace un poquito enredado Pero bueno vamos a intentarlo Música 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 Ahí está La canción está en la menor pero como les digo lleva sol, lleva do, lleva fa y lleva mi Entonces eso ha sido todo, nos vemos Música Música